Esta jornada, en la anterior ya está la segunda instancia, contame qué estás haciendo. Bueno, estamos haciendo la capacitación para las maestras jardineras que van a llevar adelante después el proyecto que se llama Un jardín para mi mariposa, una mariposa para mi jardín y es un proyecto que plantea un cuidado del medio ambiente en relación a replantar asclepias que son plantas autóctonas y que están un poco en extinción por el tema de los agrotóxicos. Entonces, plantando asclepias, que es la planta que aloja al gusano de la mariposa monarca, garantizamos que las mariposas tengan una planta donde poner los huevos para que los gusanitos coman de esa planta y tener mariposas y tener que los niños tengan la experiencia también de ver ese ciclo de cómo se va transformando y podamos acercarlos a la ciencia desde algo más poético, más sutil. Entonces, ahora estamos en esta capacitación previa, que no es tan científica ni biológica, es más de juego para ver cómo nos acercamos a los niños pequeños, que van a ser quienes van a llevar adelante el proyecto. Bien, y teniendo en cuenta que además es un gran agente polinizador, ¿no? Es un gran agente. Es otro efecto más. Sí, ese efecto, estamos teniendo alto riesgo con los insectos polinizadores. Entonces, bueno, ayudaríamos. Crear, no sabemos si vamos a crear monarca o vamos a cultivar asclepias, pero bueno, vamos a hacer las dos cosas y vamos a trabajar con niños muy pequeños. Entonces, la idea es ir construyendo conciencia ambiental, ir construyendo respeto por la vida más sutil. La vida de la mariposa es muy sutil. Entonces, que los niños puedan ir incorporando esas cosas nos parece que es un modo de colaborar a la transformación de este planeta que está como tan sufriente y tan reclamando que nos ocupemos un poco. Esa es la idea. De él, de nosotros mismos y de todos. Sí. Porque tiene muchos efectos esto. Y aparte, es muy amplio y bueno, y también trabajar con los más pequeños, ¿no? Porque es como apostar a que le podemos entregar a las generaciones nuevas un planeta, por lo menos, ya que le consumimos todos los recursos, bueno, poder poner ese granito de arena en un recupero, en un toma de conciencia y es desde la amorosidad de las maestras jardineras que tienen esa labor tan compleja que es atender a niños tan chiquitos todos los días. Entonces, bueno, esa es la etapa que hoy concluimos, que fueron cuatro encuentros y bueno, terminamos como con esa etapa y después de las vacaciones de julio empezamos a trabajar con los niños, a plantar las semillas y la idea es llegar a septiembre, octubre, con pequeños plantines ya para plantar en espacios públicos. Bueno, qué hermosa tarea. Usted siempre se embarca en cosas muy lindas, pero complejas de poder explicar lo beneficiosas que serán para todos, ¿no? Yo creo que, bueno, yo, bueno, vos sabés que yo soy artista y soy artista plástica y trabajo desde la divulgación de la ciencia a través del juego y el arte y me parece que el arte es una herramienta que nos ayuda a acercarnos, a acercarnos a los más chicos y también a revisarnos, a revisar nuestras prácticas, a mejorarnos, a hacer con otros y esas son cosas que mejoran y a mí me dan mucha alegría aparte. Y tenés una virtud, sos muy altruista, lo económico para vos no es lo fundamental, para vos lo fundamental es dejar la obra y dejar algo y ya me lo has demostrado varias veces. Yo creo que eso es el valor, si vemos económico pensamos en un valor, el valor no siempre es monetario, entonces el valor tiene que ver con muchas cosas. A veces hay trabajos en donde solamente te pagan y entonces con eso compensamos trabajos donde no hay dinero y bueno, yo trato de poder llevar adelante las obras que muchas veces se dificulta. En este caso nosotros tenemos una gran ventaja que es el compromiso de la gestión del intendente, que él en persona vino a saludarnos y entonces eso es un respaldo importante porque nosotros sabemos que vamos a llevar adelante el proyecto porque tenemos la gestión que lo acompaña. Entonces eso ayuda, pero hay otros lugares donde no tenemos eso, solamente es una suma de voluntades. Pero bueno, acá tenemos como esa ayuda. Y yo soy una agradecida, Cerrito, porque siempre soy como bienvenida y me gusta trabajar por esa infancia. Bueno, querida, muchas gracias. Seguimos después de las vacaciones con la segunda etapa. Sí, la segunda etapa ya con los niños. Bueno, gracias a vos. Un gusto verte acá en Cerrito. Bueno, muchas gracias.